Para sentarnos y dialogar y entablar las fechas y el mecanismo que esté establecido, no lo vamos a inventar, es el Consejo Estatal el que elige a su dirigencia y eso es lo único que estamos solicitando. ¿Esa es su demanda principal? ¿Que se renueve la dirigencia estatal? Claro, porque nosotros el argumento político también de que damos es que esta dirigencia estatal, aparte de que ha cumplido su ciclo, también nosotros requerimos de una dirigencia que se abote y se dedique de tiempo completo a atender los trabajos de preparación del desarrollo electoral del PRD en el 2018. Nosotros no podemos tener dirigentes que por un lado estén dirigiendo al PRD y por el otro estén pensando en aspiraciones personales. Si quieren ser candidatos, algunos de ellos, a cualquier cargo de elección popular, están en su legítimo derecho de hacerlo, pero también, pues por una cuestión solamente elemental, pues que presenten su renuncia a los compañeros y si quieren ser candidatos, pues que se dediquen a hacer lo que les toca, pero este partido tiene que renovarse. ¿Baltasar Samudio qué aspiración tiene? No lo sé, yo no puedo contestar por él, eso habría que preguntárselo directamente a él, yo lo generalizo simplemente. ¿Estatutariamente es posible la renovación del comité estatal por este fallo del tribunal? Claro que sí, ya lo había manifestado hace un momento, claro que sí, le vuelvo a reiterar, pues es una decisión estatutaria del consejo estatal, no es una cuestión, inclusive tampoco para renovar una dirigencia en cualquier estado de la república de carácter estatutario. Entonces, requeríamos nosotros una sentencia al tribunal, vuelvo a reiterar, el consejo le da amplia facultad al consejo, dentro de sus reglamentos, para renovar la dirigencia en el momento que se quiera, de acuerdo a las políticas que el PRD considere que son necesarias para darle más viabilidad al PRD, en el caso de Guanajuato. ¿Entonces datos de qué punto van a llegar aquí en este momento?